¿Cuántos de estos tenemos que vencer? Es hora de pasar al siguiente nivel. ¿En serio? De acuerdo. Intentémoslo. Modo Ranger Legendario. ¡Samurái! ¡Listo! ¡Listo! ¡Muchichita! ¡Sí! ¡Lo están haciendo muy bien! Este es un momento histórico para los Power Rangers. ¡Listo! ¡Vamos, Samurái! ¡Vamos, Ranger! ¡Samurái! ¡Genial! ¡Probemos otro Modo Legendario! ¡Modo Ranger Legendario! ¡Fuerza Mística! ¡Listo! ¡Fuerza Mágica! ¡Fuerza Mística! ¡Ranger Mística Rosa! ¡Ranger Místico Verde! ¡Ranger Mística Marisa! ¡Ranger Místico Azul! ¡Ranger Místico Rojo! ¡Power Rangers! ¡Fuerza Mística! ¡Excelente! Se están poniendo muy retro, ¿no? No importa. Esto terminará ahora. ¡Es cierto! Es cierto. El modo Legendario es difícil de mantener, pero el modo Super Mega Force es lo máximo. ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Ay, no! ¡No lo класс! ¡Ya! ¡Ya! ¡Activar! ¡Activar! ¡Super Mega Sable! ¡Ganando! ¡Volpe al final! ¡Ay, qué bueno que no apostaron! ¡Esa fue una Super Mega Victoria! ¡Sí!